El matrimonio de Mariana y tú duró un año, un año cuatro meses, un suspiro. Un golpe de la vida. Sí, fue muy doloroso. Le exige honestidad. Yo prefiero divorciarme a ser infiel. Y pone en duda su integridad. Ariel, ¿violentaste a Mariana? ¿La golpeaste? Gustavo Adolfo Infante presenta a Ariel López Padilla en El Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado, 9 p.m. en Imagen Televisión. Gracias.